hola chicas bienvenidos una vez más a este su canal gracias por mis por permitirme estar una vez más con ustedes en esta ocasión voy a mostrarles cómo hacer este corazón que es muy simple y voy a comenzar comenzaré haciendo un enredando mi mi estambre dos veces 1 2 2 cadenitas voy a hacer saco la estambre 3 y aquí en este circulito voy a comenzar a trabajar lazada meto dentro del círculo y hago mi primer punto lazada meto y hago el segundo punto ahora tengo 3 2 cadenas y repito una casita con 3 puntitos 1 2 2 2 cadenas y repito 1 2 2 aquí ya tengo 3 casitas y vuelvo a repetir 2 cadenas 1 2 voy a jalar el círculo para que cierre voy a jalar el círculo para que cierre y salamos lo más posible para que quede bien cerradito 2 2 cadenas y 1 a la cadenita a la tercera cadenita que tengo aquí con un punto deslizado siguiente subo 1 2 cadenas y aquí en este punto que tengo aquí voy a comenzar a hacer un punto por cada punto que tengo abajo en la vuelta anterior así es que hago 1 con el que formé con las cadenitas serían 2 3 y en esta partecita de aquí voy a agregar 2 puntitos más 1 2 2 2 cadenas vuelvo a repetir aquí mismo 1 2 y comienzo ahora sí a hacer estos 3 puntitos 1 2 3 en total ya tenemos 5 puntos 1 2 3 4 5 puntitos y vamos a agregarle 2 más aquí en este espacio 1 2 2 cadenas más y vuelvo a repetir 2 puntos en las cadenas sobre las cadenitas 2 puntos y un punto alto por cada punto que tenemos aquí 1 2 2 puntos sobre las cadenas 2 cadenitas y vuelvo a repetir 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 aquí estaría terminando la vuelta número 2 2 cadenas y vuelvo a repetir aquí 2 puntitos 2 cadenas y vuelvo a repetir aquí 2 puntitos y sin terminar este punto de aquí voy a hacer el cambio de tono hago el cambio y 1 1 1 a la tercer cadenita que tengo aquí con un punto deslizado subo 1 2 cadenas subo 1 y comienzo haciendo 3 puntitos aquí tengo el segundo no vamos a perder ningún punto este punto que tengo aquí es el de las cadenas y es este y aquí tendría el siguiente punto que es este y que es de donde voy a tomar aquí de donde voy a tomar el siguiente punto 1 siguiente punto 3 a ver creo que este punto lo hice de un punto a ver vuelvo a repetir tengo 3 y saco de 2 en 2 2 2 y 2 y el siguiente punto también lo voy a hacer igual 2 y 2 aquí ya tengo 3 puntitos y voy a cambiar aquí podemos hacer una cosa podemos cortar si tú vas a utilizar este gráfico lo vas a utilizar para algo a lo que tú le vas a dar la vuelta o a lo que vas a estar utilizando constantemente por la parte de atrás te recomiendo que cortes el estambre 3 y después lo pierdas con una aguja y con un hilo si este fuera el caso de hacer por ejemplo unas agarraderas para tu cocina que este gráfico me parece muy bonito para dejarlo para unas agarraderas entonces puedes dejarlo no corte los hilos para que ustedes puedan observar cómo te quedaría por la parte de atrás si no cortas tus hilos pero obviamente aquí llevará la tapadera uno que va a tapar esta parte de aquí y que no va a permitir que se vean estas partes citas que yo tengo aquí cruzadas bueno vamos a continuar en esta parte no lo corte tampoco solamente voy a cortar voy a cortar estas partes que son de un comienzo bueno vamos a cortar también las rojas para mostrarte lo ya como se vería bueno no tiene caso en realidad lo vamos a dejar así terminó el último punto y continuó me van a quedar dos puntitos que tengo aquí 1 2 en rojo 1 2 salto a este espacio y hago dos puntos también dos cadenas dos puntos sobre las cadenas y luego voy a trabajar sobre los puntos un puntito en cada cadena si se dan cuenta estoy trabajando solamente un punto sobre cada punto de la vuelta anterior terminó y sobre las cadenas vuelvo a hacer dos puntos 1 2 3 3 4 y comienzo a trabajar sobre los puntos 1 2 1 2 2 3 4 5 6 7 y aquí ya en las cadenas haría los dos puntos y de esta parte y de esta parte aquí tenemos que tener 11 puntos 2 cadenas dos puntos más sobre las cadenas 1 2 2 y repito lo mismo que hice en las otras dos partes 3 terminamos aquí los 11 puntos 2 cadenas y sobre este espacio voy a estar haciendo 2 puntos más y me quedarían estos dos puntos para trabajarlos 1 y en esta parte de aquí voy a tratar de tomarlos de esta parte de aquí y en la cadenita de arriba a ver aquí voy a tomar el otro tono antes de terminar tomo y ya uno ahora sí aquí y aquí tenemos 1 2 3 puntitos siguiente vuelta subo 2 cadenas y en el primer punto este que tengo aquí a ver déjenlo levanto para que se pueda apreciar mejor en este primer puntito que yo tengo aquí voy a trabajarlo 1 los puntitos como son el cambio de tono quedan un poquito más tensos aparte porque ya perdí los puntos por la parte de atrás aquí está tengo 3 los mismos puntitos que tengo abajo 3 4 5 5 puntos a ver sin terminar aquí corto y en esta parte vuelvo a tomar el estambre rojo y continuó aquí tejiendo 1 2 y los de la esquina otros 2 para que sean 4 en tono rojo 1 2 2 2 cadenas 2 puntitos sobre las cadenas 2 y continuó trabajando punto por punto después de estos dos llevamos aquí 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 10 y aquí en estos dos puntitos que me van a sobrar voy a hacer el cambio tomo el estambre y continúo aquí tejiendo estos dos puntitos 1 2 y los dos que van aquí 1 2 2 entonces ya tenemos 1 2 3 4 puntitos 2 cadenas 2 cadenas hago 2 puntitos sobre las cadenas 1 2 y así estaría quedándome 2 2 3 2 2 3 3 y voy a comenzar aquí en el siguiente punto y así estaría quedando en el siguiente punto y así estaría quedando en el siguiente punto 5 6 y así estaría quedando en el siguiente punto 4 7 6 7 7 7 8 8 8 4 9 10 9 10 10 11 12 13 14 Les repito cortar el hilo es opcional y continúo, voy a trabajar estos 2 puntos que tengo aquí, 1, 2 y ya sobre las cadenas hago otros 2. 1, 2, 2 cadenas y continúo, 1, 2, 2 puntitos más, 3, 1 en cada cadena, 4 y al mismo tiempo he estado perdiendo lo que se puede combinar hasta aquí. Y vuelvo a cortar, cambio de tono. Y continúo aquí tejiendo un punto en cada espacio. Van a ser 1, voy a contar los que van en tono rojo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los 2 puntos que van sobre las cadenas. 10, 11, 2 cadenas. Hago un punto más, 1, 2 y comienzo ya aquí a hacer los puntos que me hacen falta. Tengo 2 y trabajo. 3 y con este sería el punto número 4. cambio. Y realizo aquí dos puntitos que me hacen falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los 2. Voy a tratar de tomarlo por esta parte de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los 2. Para que queden bien claritos los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y los 2. A ver. Voy a ver si los tomo normal, me quedan bien. Hay que buscar la manera siempre de que nos queden bonitas las cosas. y si no bonitas lo mejor posible. De una o de otra manera tratar de acomodar aquí nuestro material. Bueno, vamos a continuar aquí y voy a subir 1, 2 y comienzo trabajando desde este puntito que tengo aquí. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los 2. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los 2. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los 2 que van sobre las cadenas. 1, 2, que serían 11 en total. 2 cadenas, 2 puntos sobre las cadenas. 2 puntos sobre las cadenas. 2 puntos sobre las cadenas. Y hago 1, voy a trabajar 3 puntos, 2 y 3. 3 puntitos que es el equivalente a esta partecita de aquí. Y voy a cambiar después otra vez de tono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los 3. Aquí está. Entonces cambiamos nuevamente. Y continuo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. A ver aquí. Cambio el tono. Y continúo. Me va a quedar este puntito. 1. Miren, esto es lo que les comentaba. Cuando ya no podemos poner o que se vean los otros tonos, ya no podemos perder los tonos que siguen. Entonces, quitamos el tono que nos esté estorbando, que no se vaya a mezclar. Y continúo aquí. 1. 2. 3. 4. 5. Y los dos que van sobre la cadena. 6. 7. Dos cadenas. 1. Y continúo aquí. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 6. Vuelvo a cambiar el tono. Y lo hago. Hago 3. 3 puntitos nada más. 3, 1, 2, 3 y vuelvo a cambiar el tono. Cambio y comienzo aquí a tejer. 1, 2, 3 y vamos a ir perdiendo el tono verde nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los dos que tenemos aquí de este lado. 7, 8, 2 cadenas. 8, 2 puntos sobre las cadenas. Y lo mismo que hice de este lado lo voy a hacer aquí. Aquí se tejieron 2 puntos y sobre los demás puntos se tejieron 2, 4, 5 puntitos. Entonces aquí llevamos 2 puntos más 1, 2 que serían ya 4 en total, 4, 5, 6 y 1 más que quede sobre el rojo. 7, aquí estaría y nuevamente hago el cambio. Y continúo tejiendo 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10 y a ver creo que me emocioné aquí nada más van a ser 2, 4, 6, 7 puntitos 2, 4, 6, 7. Vamos a desbaratar 1, 2, 3. Una disculpa a veces me emociono y pierdo la noción pero nada más son 7 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos cambio. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cadenas. Aquí están los 5 puntos. 2 cadenas y hago 2 puntos aquí sobre las cadenas. Continúo aquí tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 1 con un punto deslizado aquí. Y aquí ya estaríamos terminando con lo que viene siendo el corazón. Ahora sí subo 2 cadenas y trabajo un punto en cada punto sin cortar. Y bueno, este gráfico te puede servir como te comento para unas agarraderas para tu cocina, para una carpeta. Una carpeta luciría bien con esta puntada. Y bueno, yo me estoy adelantando un poquito por los tonos a la fecha navideña. Pero quiero mostrarte con qué cantidad de estambre estoy haciendo esto. Son sobrantes que yo tengo aquí y que bueno, hay que tratar de no desperdiciar nada. Tengo un tutorial pasado de una muñequita de Frida Kahlo donde la estuve rellenando con todos los sobrantes que yo fui acumulando. Como en esta ocasión, todos estos sobrantes no los deseches, utilízalos para rellenar tus muñequitos que hagas en crochet o cualquier otra manualidad que se te ocurra, pero no los desperdicies. Bueno, yo voy a continuar aquí tejiendo hasta completar lo mismo de ancho o de grande que yo lo necesite. Ustedes pueden dejarlo también del tamaño que ustedes gusten, incluso hacerlos más pequeños con otro tipo de estambre o más grandes, también con un estambre más grueso. Aquí les muestro, ahora sí ya la figura más detallada de nuestro trabajo. Y bueno, yo te invito a que me acompañes en el siguiente tutorial donde voy a trabajar con un gorro que es de Pikachu. Ahorita que aprovechando que está de moda y que nos escribieron pidiéndonos este tutorial, solamente que será con un gorro en puntada de elástico combinado con crochet. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias por permitirme entrar hasta tu hogar.